saludo familia bienvenidos y bienvenida a otro episodio de domingos de guiso del podcast la mogoya hoy vengo con un poco de entretenimiento muchas peleas de boxeo este sábado pasado estuve encargado los deportes de combate como el boxeo y las artes maxiales mixtas eran tantas peleas que no las pude ver todas así que me enfoqué en el boxeo y estuve viendo también durante la semana el mundial vi el juego de los países bajos contra argentina tengo un pan allá en puerto rico no insultándome porque quiero que me sigan y argentina pero él es bien fanático de cristiano ronardo a la verdad que los fanáticos los que son los fanáticos los jugadores de fútbol son bien pasionales entiendo que va a comenzar la semifinal del mundial así que veremos a ver qué sucede pero ese juego de argentina contra los países bajos estuvo bien bueno vi el final no que estaba empate y tuvieron unos penaltis y entonces argentina anotó cuatro antes que los países bajos y ganaron el juego hay mucha gente molesta por ejemplo en mi trabajo hay muchas personas no mexicanas que están tristes porque argentina le ganó a méxico y querían que me si perdiera pero tienen que vivir con esa este no es mi mundo pero me está entreteniendo últimamente también voy a hablar un poco sobre cada pelea que vi y tengo varias noticias también por cubrir en especial la de britney grinder no esto es una jugadora de la wmba que estuvo encarcelada en rusia la acaban de liberar en cambio por otro prisionero no ruso que tenía los eeuu bien interesantes intercambios voy a analizar un poco sobre eso y algunas otras noticias no que note tanto de puerto rico como los eeuu así que comenzamos con el entretenimiento les voy a compartir por aquí la carátula del disco de pepo saltamontes ese es mi pana no me escribió hace poco indicándome de que el 6 de diciembre salía el disco su primer disco como tal y entonces ya tiene su propia banda el título del disco es te presento a saltamontes no quiero hablar mucho de esto porque ya lo entrevisté y el miércoles sale el episodio pero lo pueden apoyar este muchacho de las piedras maestro de escuela elemental y artista también no hay una persona bien apasionada no lo que hace y le faltan cinco pueblos nada más para visitar y presentarse en sus plazas públicas ya ha ido a setenta y pico de 73 si no me equivoco plazas públicas en todo puerto rico el mismo me indicó de que nunca había visitado todos los pueblos de la isla pero gracias a este objetivo que tenía pues lo logró así que mucho éxito a pepo de verdad son nueve canciones tiene música típica tiene un poco de reggae rock obviamente que es lo fuerte de él pero de verdad me sorprendió algunas instrumentaciones y me alegro por él porque se nota el cariño que que está invirtiendo en lo que hace tiene familiares también cuatristas no que salieron en el disco incluyó la música típica también de puerto rico mezclado con el rock algo que no me esperaba así que me alegro por lo que está haciendo y mucho éxito a pepo vamos entonces con los deportes con relación a la copa mundial marruecos a su historia al llegar a semifinales y elimina portugal he notado a mucha gente no esté llorando y triste no porque se eliminó portugal y cristiano ronardo ya me imagino que se va a retirar no sin sin ganar un mundial porque esto es cada cuatro años y no sé si a ronardo le quedan cuatro años así que entiendo que este fue su último mundial y no pudo ganarlo está fuerte no para los fanáticos de cristiano y dice aquí según según noticiel esto se publicó el 10 de diciembre es la primera vez que una selección africana llega a semifinales de una copa mundial así que felicidades a marruecos por llegar a las semifinales no del mundial en catar lo que hay ganaron 1 a 0 y dice aquí la selección de marruecos agrandó su histórica participación en catar 2022 al completar otra nueva sorpresa esta vez en los cuartos de final ante portugal para dar por concluido el sueño de gloria mundialista de cristiano ronaldo y meterse de forma absolutamente inesperada en las semifinales hito por añadido para el fútbol africano que lindo no de que ya estamos notando de que equipos de áfrica no están logrando grandes cosas dentro del fútbol ya no es que jugadores no africanos están jugando para otros equipos ahora es que los equipos de áfrica están llegando lejos también me alegro me alegro por ellos de verdad veremos a ver qué pasa entiendo que ahora se van a enfrentar a no sé quién se va a enfrentar ahora a argentina entiendo que es croacia así que voy a estar pendiente porque vamos a ver cuál lejos llega a messi a argentina tengo un pan allá en pr que está me insultó de cariño no este porque es bien fanático de cristiano pero pues eso lo que sucede a veces que podemos hacer y entonces con otros deportes las peleas de boxeos ayer la mayoría estuvieron buena hubo una que no me disfruté y voy a explicar por qué pero vamos primero con la cartelera de top rank top rank que es posiblemente de las mejores sino la mejor promoción de boxeo en la historia del deporte el dueño de ella papá era un judío promocionado mohamer alí a sugary leonard a oscar de la olla fue mayweather cuando comenzó así que tiene mucha trayectoria y ahora promociona no a sandersaya por ejemplo el boricua que viene subiendo por ahí y otros boxeadores muy buenos también como pueden ver este sandersaya el gran campeón boricua peleó el sábado 10 de diciembre ganó en ocho asaltos no por decisión unánime contra alexis salazar un mexicano este me gusta que las competencias hagan que estos boxeadores así jóvenes tengan que luchar por la victoria no que no se le haga muy fácil y pues sander no lo pudo noquear a salazar pero si ganó por decisión unánime bastante claro no le ganó convincentemente y lo que vi últimamente de sanders que me gustó fue la selección de los puños esto es algo que yo compartí en los stories en instagram la selección de golpes de él está mejorando ya era buena no para la edad que tenía y la y el tiempo que llevaba en el boxeo profesional pero he notado como que una mejora no en eso también así que me alegro por él porque se nota que que bien disciplinado y que está bien dedicado a mejorar cada aspecto no desde el deporte del boxeo así que espero mejor competencia próximamente y espero más asaltos también porque fueron 8 nada más y de 8 a 12 es una diferencia muy muy grande especialmente para la condición yo yo sé que él la tiene pero no es lo mismo entrenar para 12 rounds que realmente pelear 12 rounds con alguien que es muy bueno un veterano o algo así así que felicidades a sander de verdad lo veo como el próximo campeón boricua lo veo como la próxima leyenda puertorriqueña también tiene el talento tiene la imagen no es un muchacho limpio es un muchacho parecido que es fácil de promocionar habla inglés habla español tú sabes así que va a ser fácil mercadearlo y por qué no por qué no utilizar todos esos atributos para para lograr que llegue lejos pero entiendo que la competencia es muy importante así que espero que siga mejorando la competencia para verlo a él florecer se nota que es un boxeador que va a ir mejorando dado a la competencia no así que veremos a ver qué pasa con con eso porque a veces me desespera estas promotoras porque se tardan demasiado no en echarle buena competencia a sus boxeadores los protegen demasiado y no estoy diciendo que esto está pasando con sander pero no quisiera que pasara así que voy a el 100% de verdad que de los boricuas ahora peleando además de amanda serrano este es el chamaco el más que me gusta honestamente y entonces en otras peleas este muchacho de verdad que sean davis vi la pelea anoche me la perdí en vivo pero la pude ver después de este grabada este muchacho que está aquí quizás sea el boxead más divertido para bailar ahora mismo en el boxeo él tiene la técnica tiene la técnica pero es explosivo y atlético a la vez tiene todo tú sabes que a veces vemos boxeadores que son muy buenos en el lado boxístico no un ejemplo de ellos es bernard hopkins o andre ward son mentes bien avanzadas en el boxeo pero quizás no sean los boxeadores más atléticos quizás quizás no sean lo más que pegan no pero este chamaco traque rápido y atlético explosivo pega muy duro ok aunque ganó por decisión unánime contra juan carlos burgo en ocho asaltos también pero al mismo tiempo tiene la técnica boxística a su lado también este chamaco es de verlo un fenómeno y espero que también le vayan entregando más competencia él la está pidiendo ya y les voy a ser bien honesto el chamaco nada más tiene como ocho peleas las costillas y le puede ganar a campeones en su peso aunque el campeón en su peso indiscutible es de avengen pero lo que quiero decir es quizás otros boxeadores veteranos u otros boxeadores que hayan sido campeones que estén en el peso activamente pueden perder contra él el chamaco está bien duro y me encanta verlo pelear de verdad entre él y sandel sayas el boricua son los mejores prospectos del boxeo así que no me molestaría que él ganara voy a sandel ya que es boricua no y quisiera que quise quisiera verlo florecer pero este chamaco es otra cosa también mano que sean davis me encanta verlo pelear es bien divertido así que ganó por el decisión unánime también y eso es bueno pero en la entrevista después de la pelea dijo que quiere más competencia quiere competencia real dijo ok este chamaco también fue olímpico no ganó la medalla de plata no en las olimpiadas pasadas así que voy a él también y entonces la pelea estelar bajo la promoción de top rank anoche que fue en el madison square garden en nueva york esta fue la pelea estelar este teófimo lópez contra el español sandor martín ok o martín no sé cómo lo pronuncie pero de españa el chamaco tremendo boxeador vi la pelea completa y honestamente creo que martín es mejor boxeador que teófimo lópez en cuestión de entender el boxeo y cómo pelear y lo demás creo que es mejor boxeador lópez es más este nacido y criado no en brooklyn en nueva york este chamaco es bueno es bueno pero honestamente yo no sé cómo rayos le ganó a basil lomanchenko la última pelea en esa pelea se vio se vio muy bien parecía saber lo que estaba haciendo lo que le ganó a un gran campeón en lomanchenko pero últimamente lo estoy viendo y él mismo está dudando de su propia destreza después de la pelea le dijo al equipo si verdaderamente tenía lo necesario para ser el campeón de nuevo o si o si podría pelear o si podría continuar peleando le dijo al equipo este do i still have it can i still make it happen algo así fue que le dijo al equipo así que lo que no me gustó de lópez es que mano estos boxeadores a veces dependen demasiado del atletismo o de su rapidez o de la pegada y entonces se topan con alguien que sabe boxear y no pueden implementar su su plan de trabajo me entiende eso lo que pasó con lópez anoche honestamente no no me gustó cómo peleó ese ya bien vago este no te no estaba combinando bien sus sus puños obviamente porque al no tirar el jab lo suficiente no puede entonces coordinar bien los golpes que vienen después se le va a hacer más difícil especialmente con alguien como martín que creo que es mejor boxeador que lópez pero tampoco pudo dominarlo me entiende un cabezazo de parte de lópez a martín les barato la nariz estuvo sangrando mucho y se notó que estaba respirando por la boca es posible que por eso no pudo implementar no su plan es posible porque eso no es fácil tú sabes yo no me quiero imaginar uno con la nariz es rota no y no poder respirar por ella y teniendo la boca abierta que eso no es recomendable en el boxeo porque te dan un puño y te embarata un labio o algo así que pero la pelea pues se fue a los 10 asaltos eso es otra cosa también no entiendo por qué tienen que ser 10 asaltos aunque teofimo lópez estuvo fuera del boxeo un tiempo por una enfermedad que tuvo una condición o algo pero al mismo tiempo es un veterano tú sabes tú muchacho ya que ya fue campeón no entiendo por qué 10 asaltos y fue bien controversial no la decisión porque martín tumbó a lópez en el segundo round si no me equivoco de la pelea así que honestamente esperaba más de teofimo pero allá juana con sus pollos tú sabes tiene que mi opinión cambiar de entrenador el entrenador es el papá es verdad que el papá lo ha llevado a donde está pero el papá no sabe nada de boxeo y esto es algo que no es una opinión mía originalmente esto es algo que he escuchado no de personas que saben del boxeo personas que son peleadores entrenadores también sé cómo va a entrenar a este muchacho entonces el talento crudo de él lo ha llevado hasta este punto no pero un buen entrenador creo que puede hacer mejores cosas pero está llegando un punto en que va a estar difícil poder implementar nuevas técnicas no o nuevas nuevos estilos del boxeo para que él pueda utilizar hacia el futuro honestamente no sé no sé qué vaya a pasar con él pero no como que no me gustó lo que está lo que estuve viendo y la otra pelea que vi fue esta que está aquí no de terence crafford contra david abacinian ok esta pelea la promoción como tal es controversial porque se supone que para esta fecha terence crafford estuviera peleando con ero spence que son los dos mejores peleadores en el en el peso vuelter de las 147 libras ustedes me han escuchado ya hablar de esta pelea varias veces estuve bien molesto porque no se dio pero obviamente al terence crafford ser mi boxeador favorito en el momento este lo vi pelear como quiera y dominó ok este ganó la pelea por knockout en el sexto asalto este señor de david abacinian tremendo pegador pero no no es conocido en el boxeo honestamente nadie sabía de él o bien poca gente sabía de él tú sabes no era un nombre reconocido yo no sabía quién era y eso pues me decepcionó porque queríamos ver a crafford pelear con alguien ya de nombre y campeonato no y unificar las correas y esa única ese único peleador este era de los pens que tiene tres campeonatos no en el peso de 147 libras y crafford tiene el cuarto así que era mejor este unificar pero veremos a ver si pasa en el 2023 pero me encantó la selección de puños de crafford sabe moviendo las coyunturas y cayendo en tiempo porque estuvo varios meses fuera no del ring así que veremos a ver qué sucede en el 2023 pero esa selección de puños me encanta mano este hombre es otra cosa lo mismo te pela te pela lo derecho que al izquierdo y como selecciona los puños una cosa de maravilla de verdad me encanta verlo pelear como confunde al boxeador les recomiendo no que vean este highlights en youtube de la pelea para que vean a terence crafford hacer hacer lo que mejor hace y espero que ya para este próximo año se den cosas buenas así que vamos entonces ahora con las noticias aunque ahora con las noticias está la saque de democracy now ok se titula la estrella del básquetbol femenino estadounidense britney griner aterriza en texas tras ser liberada a cambio del traficante de armas rusos víctor baut esto se publicó el 9 de diciembre y ok ahí puede ver una foto no de britney bien alta ella aunque llegando a texas esto parece ser una foto de un noticiero de allá de rusia y entonces la noticia lee la estrella del básquetbol femenino estadounidense britney griner aterrizó en la madrugada del viernes en la ciudad de san antonio estado de texas tras ser liberada el jueves de una prisión rusa a cambio del tristemente célebre traficante de armas ruso víctor baut el intercambio de prisioneros pone fin a la difícil experiencia que griner vivió durante estos últimos diez meses luego de ser arrestada en un aeropuerto de moscú por poseer una pequeña cantidad de aceite de cannabis griner había sido sentenciada a nueve años de prisión una colonia penal rusa en la que las personas presas son obligadas a trabajar de forma forzada el presidente joe biden y la vicepresidenta camela harris celebraron el jueves la noticia en la casa blanca con la esposa de britney cheroen griner ok y si los presos son obligados a trabajar obviamente forzado así que tienen que mejorar un poco no la traducción en las noticias pero nada mi opinión sobre esto es bien compleja esto no es tan sencillo como celebrar que una mujer fue liberada no de una prisión rusa yo en lo personal estoy alegre que ella esté ahora con su familia con su esposa y que esté de vuelta pero cuando uno trata de ser más objetivo y se pone a comparar no los prisioneros ese cambio es un chiste ok este para la persona que no sepa quién es víctor víctor baut este señor como como leímos en un traficante de armas o fue un picante de armas veremos a ver si continúa ahora el pentágono se está quejando de que tiene miedo no de que él vuelva a sus hazañas no de estar vendiendo armas internacionalmente pero para qué hacen el cambio pero honestamente cuando uno compara el cambio esto es un cambio que que perdió los eeuu ok porque jamás y nunca podemos comparar el delito de él con el delito de ella y los delitos de él son varios y este señor estaba haciendo esto por años yo no sé si ustedes han visto la película lord of war ok que salió en el 2005 que produjo y protagonizó nicholas cage buena película pues la película es influenciada no por este señor víctor baut este señor pues le vendió armas a mucha a muchos paramilitares en áfrica diferentes países a la farc en colombia aunque a mí honestamente le voy a ser bien honesto a mí no me molesta que él haya vendido armas a la farc porque la farc honestamente lo que quería era un cambio radical y real en colombia tú sabes yo no le llamo a la farc una organización terrorista en lo personal esa es mi postura política sobre la farc y pienso que fue un error no ellos entregan las armas hace varios años atrás pero es un chisme para otro día la farc es una una organización revolucionaria mi opinión en colombia porque el que el que sabe sabe que eeuu está bien bien envuelta en colombia tiene muchas bases militares entiendo que son como ocho ok entonces yo estoy a favor de que cada país sea libre y soberano intercambien y hagan negocios con quien ellos quieran la relación entre colombia y eeuu una neocolonial y la presencia militar de eeuu en colombia es bien grande así que la farc pues era una organización que estaba en contra de todo eso entonces por qué yo criticar a la farc por eso no así como mismo movimientos revolucionarios en eeuu querían independizarse de inglaterra ok lo mismo movimientos revolucionarios en en irlanda no que se quiere independizar de inglaterra también tú sabes lo mismo con la farc en colombia tú sabes están en contra de muchas cosas pero es un chisme para otro día pero este señor le vendía al quien le comprara a eso voy no que lo mismo podía ser un grupo revolucionario como podía ser un grupo de ultraderecha este terrorista a él no le importaba no porque él está ahí para vender entonces eso esos delitos de él en comparación a al aceite de marihuana no tú sabes no no se puede comparar no se puede comparar ahora yo no quería que ella se quedara en rusia pero lo triste aquí es que aquí no nos estamos dando cuenta qué fue lo que sucedió y a mí nadie me puede convencer de que este intercambio de prisioneros no estuvo relacionado o no está relacionado con lo que está pasando en ucrania ok porque eeuu quería cambiar dos prisioneros por dos prisioneros rusos ok y rusia le dijo que no uno por uno no dos por dos y entonces este estamos estamos viendo aquí que eeuu perdió negociaciones varias veces y al final la perdió la perdió soltaron a visto el bau y ahora está el pentágono temblando no porque no saben que de qué es capaz ese hombre por una jugadora de envía y simplemente la cogieron con con marihuana ahora otra cosa también aquí yo no veo esto genuino tampoco en mi opinión esto no fue algo genuino porque de cuando acá al imperio norteamericano le ha importado una mujer negra y lesbiana para acabar de joder tú sabes en realidad en realidad eso lo que me indica a mí es que aquí hay algo pasando tras bastidores aquí lo que estamos viendo es que le han echado la culpa completamente a rusia por lo que está pasando en ucrania ok dicen que están perdiendo la guerra en ucrania pero al mismo tiempo tienen miedo de que se queden con el mundo eso es una contradicción pero lo que les quiero decir es que así como rusia tiene culpa el otan tiene culpa de lo que está pasando en ucrania y los eeuu también ok y la unión europea aquí todo el mundo tiene las manos sucias y entonces qué viene sucediendo que si hay algo que rusia puede destapar o que rusia tenga razón tras bastidores es posible que para ellos hacer a eeuu lucir como es ridículo públicamente le hacen hacer este tipo de cambio tú sabes así yo lo veo honestamente esto no puede estar desconectado lo que está pasando honestamente ya ella la metieron presa y la trataron como la trataron por lo que está sucediendo allá también tú sabes ella no es la primera vez que va a rusia a jugar ahora me imagino que muchas jugadoras de la wmba o algunas otras que no sean profesionales no van a ir más a rusia a jugar porque obviamente las tensiones están ahí la relación está bien afectada entre ambos países y para que ir allá a buscarse lucha no diga y arriesgar su vida tú sabes pero honestamente yo lo veo de esa forma porque no es posible mano que estados sueños pierda un cambio de prisionero de esta forma sabe por algo por algo se dejaron derrotar en este en esta negociación porque es una cosa como que no no es comparable no es comparable ahora si rusia tuviera un espía norteamericano que lo cogieron que se yo espiando en las instituciones este militares y de seguridad nacional en rusia o federal en este caso porque rusia realmente es una federación no no es una sola nación acuérdese que rusia está compuesta de muchos países ok si ese llega a ser el cambio pues yo entiendo tú sabes cogimos un espía que lleva como 15 años por acá y lo mangamos lo metimos preso ahora lo podemos cambiar por víctor bau pero britney grinder por víctor bau mano diablo tú sabes y yo no le estoy diciendo que yo no haría el cambio lo que le estoy diciendo es que me huele a peje maruca eso no puede ser tan simple mano algo algo tuvo que haber pasado para que eeuu luciera tan mal públicamente me sigue y entonces este y entonces a veces nos quejamos no de que eeuu no trata bien a los afroamericanos de que realmente no apoya de que una institución racista la cual yo estoy totalmente de acuerdo pero se van a sacrificar a hacer este tipo de cosas por esta mujer vamos a hablar claro tú sabes hay algo hay que no no anda bien eso lo que me pinta es que eeuu tiene que estar haciendo algo tras bastidores que que no que no está bien para nivel internacional y tuvieron que lucir mal en este intercambio no rusia haciendo lo que puede no por hacer a eeuu lucir mal otra cosa también estamos hablando de que biden había prometido no de que iba a liberar a 40 mil prisioneros que habían culpado no que habían este encarcelado por posesión de marihuana tú sabes que no es un delito grave me entiende y entonces en qué queda eso no estamos hablando de que hay una gran doble moral y yo veo esto como un sacrificio que eeuu no hubiera tomado si si no lo tuviera que hacer a esos que voy así que esa es mi opinión sobre lo de britney griner me alegro que esté de vuelta y con su familia pero pero esta relación entre rusia eeuu está bien feo esto está bien feo para para que pasara lo que pasó así que continuamos con la próxima noticia y esta también la saque de democracy now se titula más de 1100 trabajadores del new york times llevan a cabo el mayor paro laboral del periódico en 40 años aunque esto se publicó el 8 de diciembre y leo en noticias laborales más de 1100 empleados del periódico de new york times están llevando a cabo una huelga de 24 horas para exigir una negociación de buena fe por parte de la empresa después de que el último contrato colectivo expirara en marzo de 2021 en medio de disputas salariales es el paro laboral más grande que ha tenido el periódico desde la década de 1970 los trabajadores sindicalizados han pedido a los lectores del new york times que los acompañen en el piquete digital y que utilicen fuentes de noticias locales para obtener información está fuerte eso y esto me refleja que la dinámica no laboral entre los trabajadores y los empleadores no en este caso los dueños de las empresas los capitalistas es una bien sensitiva últimamente porque esta no es la única huelga que está sucediendo también en la los ferrocarriles en eeuu entiendo que es la el antra no que es un tren es un tren este nacional que eso viaja a nivel nacional también están teniendo problemas están pidiendo siete días de enfermedad no al año y no se lo quieren no se lo quieren dar y entonces la administración de biden cuando entra a la casa blanca había prometido no defender a la clase trabajadora y entonces senadores como bernie sanders también no que se llaman socialistas democráticos o un disparate de eso y alexandra ocasio cortés también tú sabes hablando de que apoya no la clase trabajadora porque son y que socialistas democráticos están quedando no al desnudo dado a que no están apoyando no a la clase trabajadora verdaderamente y es impresionante como una gente no que trabaja muy duro que se expone a mucho a mucho peligro en la transportación de bienes o de personas no le quieran entregar siete días de enfermedad al año está brutal mano está bien brutal así que veo eso y también estoy viendo otra huelga sucediendo en la universidad de california que también no se están quejando del trato laboral así que hay muchas muchas huelgas laborales sucediendo a la vez en eeuu no y veremos a ver qué sucede pero eeuu tiene suerte que acá no existe no un movimiento socialista organizado y real porque esa gente a la vez que se organiza y empiezan a hablar no con la con la clase trabajadora pues los organizan muy bien al punto de que pueden hacer grandes cambios pero ese no es la perspectiva no este cultural y económica estadounidense el socialismo una mala palabra en este país así que el dudo que eso suceda pero tienen suerte no tienen suerte de que no haya no hay un movimiento real sucediendo de esa índole entonces las próximas noticias todas las que de noticias dice aquí arrestan maestra y la acusan de tener relaciones sexuales con estudiantes lo que esto se publicó el 10 de diciembre todo comenzó con notas escritas en el salón una maestra en la escuela secundaria macarthur en san antonio texas fue arrestada y acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante de 16 años de ese plantel escolar se alega que la educadora jay casey stewart de 49 años comenzó a enviar mensajes escritos al alumno y en una de las notas le pasó su número telefónico luego planificaron encontrarse para tener relaciones sexuales la investigación indica que tras el acuerdo la maestra llegó hasta el apartamento del menor lo recogió en su vehículo y lo trasladó hasta un motel finalmente el departamento de la policía de san antonio arrestó a la mujer y la erradicaron cargos por agresión sexual feo 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 y esto estuve hablando yo con mi pareja hace poco porque cuando leí el artículo realmente porque yo me puse a comparar no si él si fuera un maestro no masculino y un estudiante fémina en comparación a lo que pasó una maestra con estudiante varón verdad y yo le estaba indicando de que de que hay una gran doble moral en la sociedad porque los varones y en esto me incluyo sabe en esto me incluyo hay una doble moral y yo me alegro que la hayan arrestado a ella porque eso es pedofilia número uno y número dos es un abuso sexual lo que importa si el chamaco estuviera de acuerdo tiene 16 años menor de edad así que está bien fuera de lugar lo que hizo al igual que un maestro con un estudiante de 16 años tú sabes ahora yo veo como que la sociedad se escandaliza más cuando es un maestro varón y no estudiante fémina ok hasta yo mismo me escandalizo más y por qué será eso por qué será eso será porque nos tenemos que autocriticar como varones no porque yo le voy a ser bien honesto yo a mes 16 años una maestra se ponía bruta se iba se iba con los panchos también ok pero ahora de adulto con mucho más madurez me pongo a pensar y veo los efectos no que causan este tipo de encuentro sexual a una edad no apropiada esto te puede afectar psicológicamente bien duro tú sabes es una cosa bien triste porque el estudiante en el momento obviamente puede estar ya activo sexualmente ya puede tener una unas necesidades o se puede sentir de cierta forma pero no se supone que esté con una mujer ya de casi 50 años de edad ok por más que se gusten porque está fuera de lugares pedofilia pero al mismo tiempo estoy seguro que hay varones escuchándome como que pablito que se joda tú sabes nosotros no somos iguales o qué sé yo pero honestamente si usted varón que me escucha que haya tenido relaciones sexuales con su maestra me gustaría que me contestaran esta pregunta cómo es su relación actual con las mujeres cómo es su relación actual con su pareja ok es una saludable podrás identificar lo que está sucediendo en tu relación eres capaz de tener una relación no sé mano yo creo que si hay alguien expuesto no especialmente si esa si ese muchacho nunca había tenido relaciones sexuales con nadie y se expuso no a una o fue abusado por una maestra en este caso eso le tiene que afectar psicológicamente a unos puntos de que le afecten las relaciones obligado 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 así que no sé mano yo admito no de que cuando yo era chamaco había maestras que a mí me encantaban y que si algo pasaba iba a pasar pero que sabía yo que eso era pedofilia en ese entonces no con la mente de la mente de mí me a los 16 a los 15 uno uno vuelto loco tú sabes no lo hace bien por más que el varón quisiera tener esa relación a esas edades con maestras ya mayores de edad tú sabes no lo no lo hace bien porque afecta psicológicamente entonces para esa maestra hacer eso o fue abusada en el pasado ok a lo mejor no es la primera vez que lo hace estamos hablando de una persona pedófila en acción tú sabes que eso no se puede aplaudir en lo absoluto pero es una es una conversación y un tema bien como complejo para los varones y creo que es por la doble moral patriarcal no este y como les dije mano aquí bien abierto yo a los 16 me hubiera metido un pie al bote fácil tú sabes pero me hubiera afectado bastante y dudo mucho que tuviera la relación que tengo hoy me entiende así que y la relación que tengo hoy yo la protejo muchísimo porque nos complementamos muy bien y el amor es real tú sabes uno nunca sabe lo que pasa en el futuro pero siempre trabajamos para que las cosas mejoren aunque estén bien tú sabes eso yo no sabía que eso era algo que se podía hacer hasta que estuve en esta relación tú sabes trabajar en ella a diario aunque las cosas estén bien las cosas no tienen que estar mal para uno mejorar tú sabes entonces yo dudo que yo tuviera esa mentalidad si a los 16 a mí una maestra me coge y me parte en cuatro cantos entiende no no lo veo no lo veo real no lo veo real así que continuamos así que lo mismo el mismo ataque no la misma crítica que recibe un varón maestro pedófilo lo tiene que recibir también una hembra esa es mi conclusión sobre eso ok en otras noticias más de 40.000 clientes de luma están sin luz esto también lo vi en noticiel aunque esta noticia fue publicada el 10 de diciembre también y leo tan reciente como la pasada semana la administración de pedro rp luisi extendió el contrato a luma energy durante la noche de hoy sábado miles de clientes de luma energy encargada del sistema de transmisión y distribución eléctrica en puerto rico están sin luz según indica el portal de la agencia antes de las 7 de la noche eran unos 2.000 los clientes sin electricidad lo que representa menos del 1% sin embargo la cifra escaló rápidamente y ya son 48 mil 499 los que están sin electricidad caguas y arecibo son las regiones con más por ciento de clientes sin servicio aquí luma compartió una gráfica indicando el total de clientes sin servicio no arecibo no como leímos tiene 13 mil 868 clientes sin luz bayamón tiene 1054 carolina 4 mil 488 caguas 4 mil 911 casinas mayagüez 8 mil 672 11 5 mil 462 y san juan 44 un total de 48 mil 499 ok al momento aunque se han registrado quejas de clientes en las redes sociales luma energy no ha ofrecido declaraciones en sus respectivas cuentas como suele hacerlo cada vez que ocurre un evento tan reciente como la pasada semana la administración de pedro perluisi extendió el contrato a luma energy feo 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 yo honestamente lo que les puedo decir es bueno yo sé lo que estar sin luz sé lo que es este sufrir eso he vivido varios huracanes en puerto rico y ahora vivo un lugar que casi ni llueve o sea como es la vida pero al mismo tiempo cada cual tiene derecho a quejarse me entiende pero de qué valen las quejas a estas alturas de qué valen las quejas a estas alturas porque ya se renovó ese contrato oportunidades hubo para protestar al punto de que ellos sintieran miedo no oportunidades hubo de no pagar por las facturas de luz porque si usted verdaderamente no creen luma hay que hacer el sacrificio entonces no pagarle la mensualidad eso fue algo que yo mencioné en episodios pasados sobre este tipo de problema en puerto rico pero no se hizo lo suficiente lamentablemente y ahora hay que sufrir las consecuencias de las acciones o la inacción del pueblo yo entiendo que el pueblo pretende de que esto se resuelva por las instituciones no hay las autoridades de la colonia pero ellos están ahí para hacer lo que lo que pasó tú sabes a per luisi ni a luma les importa si usted tiene el lujo no así que como usted pretende que per luisi les resuelva el problema si per luisi no le importa a un blero lo que pase con la luz suya en su casa tú sabes si usted cree que eso no está más que claro el problema es suyo y el problema es usted me entiende si no quieren entender eso porque es que la evidencia está ahí más claro no canta un gallo y yo creo que no son momentos de quejas honestamente hay que chuparse ahora esa fruta agria lamentablemente aquí el pueblo es la víctima pero al mismo tiempo no no nos podemos victimizar ok tenemos que tomar las riendas en nuestras manos y hacer el cambio o ser el cambio que queremos ver si no es así metase la lengua en el hoyo de verdad con todo respeto al mundo con todo respeto al mundo y todo el cariño porque yo amo puerto rico brother ustedes no saben pero la verdad es hija de dios y con la verdad no se jode con la verdad no se jode tú sabes no hicieron lo suficiente para para que luma dijera mira aquí no vamos a poder lograr nada y arrancar y arrancar tú sabes este pero nada yo espero que las cosas mejoren de que tengo fe de que mejoren no no le voy a invertir fe a algo así porque sé que la dinámica entre el pueblo y el gobierno colonial no es la mejor del mundo tú sabes están viviendo una colonia me entiende yo yo creo que el pueblo no ha entendido la gravedad del asunto cuando se habla del coloniaje lamentablemente y estos son consecuencias de ok esto no es causa nada más del gobierno local el gobierno local es en la mayor una de los grandes problemas no en puerto rico uno de los mayores problemas en puerto rico el gobierno colonial pero el gobierno colonial también es consecuencia de la colonia porque si no fuera una colonia no estuvieran un gobierno colonial donde las empresas de afuera son las que mandan realmente me sigue no es el gobierno local realmente el que manda pero al puerto ruiz ni a su familia ni al gobierno de puerto rico les importa un blero lo que suceda con ustedes y la luz o si usted necesita un área acondicionado o si necesita enfriar insulina o si no les importa no les importa así que es cuestión de entender eso aceptarlo y actuar y actuar porque no hay de otra no hay de otra pero quejarse no no vale mucho se le sube la presión el estrés enferma estira la pata y ellos se quedan frescos así que esa es mi opinión sobre sobre el huma energy y puerto rico tú sabes y eso no va a cambiar ok así que continuamos con la próxima noticia suben a 40.6 hogares en la isla que tienen una o más personas de 65 años o mayor esto también lo saqué de noticiel ok publicado el 10 de diciembre y leo la significativa alza del último quinquenio requerirá apoyo y servicios para sus necesidades en el presente y futuro cercano ya sea del círculo a familiar inmediato o de programas gubernamentales los 78 municipios mostraron un incremento en este rasgo de hogares que cuentan con una o más personas de 65 años o más ok las personas de 65 años o más en la isla son una generación activa y reflejo de la cúspide de los nacimientos ocurridos en puerto rico en la décadas de 1940 en 1960 y ellos los llamados baby boomers sólo que están poblando cada vez más a puerto rico según el instituto de estadísticas el porcentaje de hogares en la isla que tienen uno o más personas de 65 años de edad o mayor aumentó de 35.1 por ciento a 40 por ciento si se comparan los últimos quinquenios lo que según el gerente senior de proyectos estadísticos de la agencia alberto velásquez estrada es una alza significativa y por último dice aquí de otra parte la mediana de ingreso en puerto rico reflejo entre los periodos quinquenales un descrecimiento en el ingreso del hogar de 0.8 por ciento de 22 mil 136 dólares a 21 mil 967 dólares diferencia no estadísticamente significativa firma velásquez estrada wow siempre de joven yo escuchaba no que puerto rico iba a ser una nación de personas ancianas o de personas de edad avanzada no mayores un país de viejito la gente decía no y ahora se está manifestando poco a poco esto tiene mucho que ver con con la gente pues no están pariendo al mismo al mismo nivel y eso yo creo que tiene mucho que ver con con las condiciones no materiales del país y económica obviamente no los países que están floreciendo paren mucho más y eso estadísticamente se puede comprobar no que cuando hay un progreso real económico y material en un país su nación pues se tiende a multiplicar pero cuando no es así pues obviamente disminuye especialmente cuando la gente se va del país como yo por ejemplo aunque yo no me fui de puerto rico por razones materiales ni económicas pero soy parte de esas estadísticas no de las personas que se han ido y entonces eso sucedió con muchas otras personas especialmente jóvenes o jóvenes adultos que estén buscando mejores oportunidades en otros lugares así que es parte no de la naturaleza de la migración y es lo que sucede en puerto rico estas grandes migraciones tienen que ver con la economía esa es la raíz del desarrollo nacional lo económico y material eso forja la cultura forja la nación y forja como nos tratamos unos a otros y como son las dinámicas entre los gobiernos y sus naciones y viceversa así que la economía de puerto rico siempre ha sido una colonial obviamente de explotación o de sobreexplotación tú sabes hay personas que dicen no para los tiempos de Rossellos las cosas estaban estaban uvas tú sabes eso son etapas etapas de la economía y ha caído de nuevo pero aquí la realidad constante ha sido de que el capital que se genera en puerto rico no se invierte de nuevo en la isla para que haya desarrollo económico real lo que ha sido es una una extradición de capital se genera capital y se y se envía afuera ¿no? a donde están las sedes de estas compañías así que lamentablemente esta cuestión económica en puerto rico siempre va a ser un problema para la mayoría de la nación ¿me entiendes? son pocos los que verdaderamente están en progreso económico y financiero pero en su mayoría tú sabes no es que puerto rico esté en un desarrollo económico progresando económicamente eso no nunca sucedió en puerto rico y eso lo podemos confirmar no en diferentes libros de historia y es por la relación colonial como tal no es por más nada pero es una cosa bien interesante cómo se va a manifestar esto cómo se va a ver puerto rico verán los extranjeros esto como una oportunidad ¿no? de quedarse con más terreno con más edificios este porque la realidad del caso es que la fogosidad rebelde ¿no? de verdaderamente protestar y luchar contra este tipo de gentrificación o de o de o invasiones es de gente joven tú sabes esa es la realidad constante ¿no? de las diferentes historias de liberaciones nacionales y estamos viendo que en puerto rico ni los jóvenes están echando para adelante organizadamente así que no sé cómo se verá puerto rico los próximos 25 o 30 años va a estar muy interesante lo que lo que está pasando yo creo que estamos viviendo unos momentos bien claves ¿no? del futuro de puerto rico como lo conocemos estos son los momentos de hacer algo contundente ¿no? para para girar el el curso ¿no? de lo que está pasando pero honestamente no nos podemos quejar si no hacemos nada así que esa es mi opinión sobre eso pero que vivan que viva la gente mayor a mí me encanta la gente mayor aprendo mucho con ellos y lo demás pero es triste ¿no? que tengan que estar trabajando todavía porque el seguro social no les da o que el retiro no les da tú sabes bien triste ver a alguien que ha trabajado 30 o 40 años para tener que continuar trabajando porque el retiro es un problema tú sabes esto lo estoy viendo acá en los Estados Unidos también hay mucha gente mayor que se ve obligada a trabajar este porque la el costo de vida está muy alto y la gente no puede mantenerse con lo poco que genera y y a su vez tienen nietos o hijos o hijas que no pueden vivir solos tampoco porque no les da el dinero que generan para poder pagar la renta ¿me entiendes? porque el costo de vida está bien alto creo que eso debe de afectar las estadísticas también así que veremos a ver qué sucede con Puerto Rico en el futuro no muy lejano en otras noticias está la saque del calce y el calce la la trae entiendo que de el periódico Metro de Puerto Rico esto se publicó el 6 de diciembre y dice aquí RUM ok que es la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez suspende clases presenciales en uno de sus edificios tras amenaza de explosivos la amenaza se realizó a través de las redes sociales feo 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 el rector del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico Agustín Rullán Toro anunció la suspensión de clases presenciales en uno de los edificios de la institución universitaria luego de una presunta amenaza de explosivos que se realizó a través de las redes sociales mediante una comunicación escrita el rector indicó que durante el día de hoy no habrá clases presenciales en el edificio Chardon del RUM luego de la presunta amenaza de bomba que se realizó por un usuario de la red social Twitter las clases deberán ser impartidas de forma virtual la administración del RUM comunicó que erradicó una querella ante la policía de Puerto Rico aunque las autoridades confirmaron que agentes adscritos a la unidad de explosivos del negociado de la policía de Puerto Rico se encuentran investigando la amenaza posteriormente en conferencia de prensa el rector indicó que fue alertado a través de la red social Twitter que se trataría de un mensaje de amenaza por parte de un estudiante descontento con el proceso de matrícula de la institución aunque se alertó a las autoridades federales sobre el caso el mismo está siendo trabajado primeramente por la división de explosivos del negociado de la policía de Puerto Rico el rector indicó que ya se identificó al estudiante que realizó la amenaza y que el mismo está siendo entrevistado por las autoridades locales sobre un posible castigo contra el estudiante el rector no confirmó por el momento que se podría tomar sin embargo no descartó una posible suspensión sumaria contra este Ruyantoro indicó que ante la denuncia a través de las redes sociales que realizó el estudiante sobre el proceso de matrícula sostuvo conversaciones con funcionarios que trabajan en este proceso sin embargo no se encontró alguna irregularidad al garete el chamaco al garete este que le puedo decir tú sabes la salud mental está por el piso yo no sé si el muchacho estaba relajando porque hay muchos payasos por ahí también que no piensa antes de actuar pero parece que estaba bien molesto pero la matrícula tal día existe también tú sabes hay que cogerlo con calma no se sabe si el estudiante tiene problemas psicológicos pero aquí la realidad del caso es que una gran parte de la población está afectada psicológicamente después de la pandemia las condiciones materiales y económicas del país no son las mejores tú sabes hay muchos efectos uno no sabe el tipo de relación que tenga con la familia con su pareja si es que tiene tú sabes muchos cargos a veces a veces las personas cargan sacos pesados de problemas y no tienen la ayuda psicológica para aliviar la situación y suceden este tipo de cosas también esto pudo haber pasado por múltiples razones pero nada también lo vi responsable de la universidad de Mayagüez el simplemente cerrar el edificio Chaldón esta persona se puede mover a otro edificio y si fuera real la bomba y si fuera real la amenaza puede hacer otra cosa puede soltar una bomba en otro lugar eso era para suspender todas las clases y hacerlas todas virtual porque honestamente la persona es móvil la persona puede llegar a otro lugar y hacer lo que quería hacer en la Chaldón así que espero que no suceda nada así en Puerto Rico Puerto Rico no es un lugar donde esto es común donde la gente se tirotea en las escuelas o se maltrata esa índole eso no es algo común en la isla así que espero que no comience ahora dado a las condiciones psicológicas de la mayoría de nosotros que no es fácil no es fácil vivir en las condiciones en las cuales se vive y el saber cuál es la raíz del problema es otra situación también así que es mucho es mucho por sobrellevar así que le deseo lo mejor al chamaco honestamente no sé si lo vayan a suspender o votar de la universidad pero espero que haya un diálogo ahí serio y que la amenaza no era una una real tú sabes él puede decir lo que sea por Twitter pero al mismo tiempo que pase son otros 20 pesos así que que continúen con la investigación y veremos lo que pasa y nada muchas gracias por el apoyo ok estamos en las redes sociales en Instagram estamos también en YouTube recuerden la campanita para nuevas notificaciones y para personas que simplemente escuchen el podcast estamos disponibles en Spotify y Apple Podcast y esperen pronto el segmento en inglés que le voy a llamar The Crossroads ok ya tengo el logo ya tengo una entrevista hecha y voy a hacer un episodio piloto para comenzar ese segmento pronto así que con eso arranco en estas próximas semanas así que yo sigo trabajando mano yo me me gusta me gusta esto me lo disfruto me libero esto soy yo votando el golpe de la semana así que gracias por el apoyo siempre y nada suavecito por ahí me lo disfruto y lo disfruto